Oh Jehová Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra ¡Y alabo maestro! Oh Jehová Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra ¡Has puesto tu gloria sobre los cielos! ¡Gran de tu obra, oh Dios! Cuando veo tu cielo Obraré tu texto La luna y la sangre Que no formaste los cielos y la tierra Estoy con azul, con azul, con azul Estoy en la luz, en la luz, en la luz Estoy en tu amor, en tu amor, en tu amor Y alabo Señor con toda mi alma Estoy con azul, con azul, en la luz Estoy en la luz, en la luz, en la luz Estoy en tu amor, en tu amor, en tu amor Y alabo Señor con toda mi alma Estoy en tu amor, en tu amor En tu amor, en tu amor, en tu amor, en tu amor Y alabo Señor con toda mi alma Estoy con azul, con azul, con azul Estoy en tu amor, en tu amor, en tu amor, en tu amor Estoy en tu amor, en tu amor, en tu amor Y alabo Señor con toda mi alma Estoy en tu amor, en tu amor Y alabo Señor con toda mi alma Y alabo Señor con toda mi alma Por эту lágrima Él se manda chochi a go Él está aquí, Él está a tu lado Él está aquí Gracias por ver el video